En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Cárdenas y pescados a la parrilla en el refugio de Thanos. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta. Cafetería, restaurante, parrilla, el refugio en Thanos, Torre la Vega. Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamientos, almacenes y exposición en San Mamés de Neruelo, Sobarzo y Pesués. En el corazón del Valle de Camargo, próximo a la localidad de Escobedo, se encuentra la Cueva del Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Cueva del Pendo, una de las joyas de la arqueología mundial con un gran yacimiento que abarca desde hace 84.000 años hasta la Edad Media. La Cueva del Pendo, de amplia boca y vestíbulo de dimensiones monumentales, dentro de la misma destaca el friso de las pinturas de 22.000 años de antigüedad. Un panel de 25 metros de largo y visible desde cualquier parte de la sala principal. Visita la Cueva del Pendo. Visita Camargo. Excelentísimo Ayuntamiento de Camargo. Nos gustan los bolos, percibimos el folclore y las tradiciones. Disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor. El tapeo y las raciones con fundamento. Los mejores vinos y blancos de solera. Bar-Restaurante Casa San Pedro en Torres. Nueva dirección. Marco Bustamante. Conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre. Corbatas Río Deva. Las corbatas de Unquera. Elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad. Así son las corbatas Río Deva. Además, también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco. No dejes de probar las palmeras, las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva. Encuéntralo en Cafetería Río Deva 1 en la salida de Unquera dirección Potes. En Cafetería y Hostal Río Deva 2 en Pesués y en Hotel Canal de Unquera. Tres cachopos de Asturiano, dos cachopos cántabros, cuatro cachopos de luz. Música 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 Torre La Vega Una acogedora terraza, buen marisco, buenos pescados, sabrosas carnes, junto al parking de la llama. Restaurante El Rincón de la Coral, en Torre La Vega. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre La Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es. Pixel, servicio integral publicitario. Música 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 Val de San Vicente Val de San Vicente Rías de Tinamayor y Tinamenor, desembocaduras del río Deba y del río Nansa, configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería segura, las corbatas de un quera producto típico local, la fiesta de la gaita y el descenso internacional de piraguas del río Deba, su naturaleza y rutas, cruce de caminos. A través de Val de San Vicente llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre Val de San Vicente, lo tenemos todo. Excelentísimo Ayuntamiento de Val de San Vicente. Andros, con sus marcas Dul y Bon Momon, promociona el deporte de los bolos. Peña Bolística Andros La Serna, Valle de Iguña, Cantabria. Alfonso Muebles, amueblamos toda tu casa y también muebles de cocina. Alfonso Muebles, frente a la estación de Febe, en Unquera. En el centro de Unquera, una gran terraza te espera, la del Bar de Vá, con la atención de Luisa y Jesús, en el centro de Unquera, Bar de Vá. Eco Norte, gran exposición de estufas y chimeneas de peles, en la calle Virgen del Campo Número 27, Cabezón de la Sal. Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias, lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana, en Unquera. Platos de cuchara como la fabada y el cocido, cachopos y carnes de ganadería propia, pescados del Cantábrico a la plancha. En la Asturiana, llevamos 50 años dando bien de comer, en el centro de Unquera. Son los bolos en Cantabria, el deporte regional, el que se juega en sus pueblos desde tiempo y memorial. Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira, en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar, que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar. Muy buenas, bienvenidos. Esto es La Raya Alta, el programa de los bolos en Onda Occidental y en Cantabria Televisión. Una semana más para traerosos la información del deporte vernáculo de Cantabria. Bueno, yo llevo aquí esperando para entrar en antena una hora y llevo una hora escuchando bolos go. Me tengo que reír. Claro, con el invitado que tenemos hoy, ¿de qué vamos a hablar? Que no sea de bolos. Bueno, luego enseguida os le presentamos primero presentar a mi compañero de programa, Jaime García. Jaime, buenas. Muy buenas, Marcelo. No será para tanto, no se para el zampo, no llevamos tanto rato. Llevo una hora aguantando bolos, bolos y bolos. Bueno, lo que pasa es que yo que estoy menos metido en el asunto de vosotros, se entera uno de muchas cosas. Se entera uno de lo bueno, de lo malo, de lo regular, de todo lo que es este mundillo de los bolos. Bueno, pasa también en los círculos que rodean a este deporte, ¿no? En los bares, después de los partidos, etcétera, etcétera. Se habla de todo, de fichajes, de los que se van, de los que vuelven, los que... Bueno, pero... Yo creo que sería igual también antiguamente. Lo que pasa es que, bueno, como no había móviles y redes sociales, no se movía tan rápido, pero estoy seguro que... Lo que no sabías tú los habías invitado, lo que no sabías invitado lo sabías tú, así que habéis complementado la información perfectamente. Sí. Hora, una hora de reloj hablando de bolos antes de entrar en antena. Así que, ¿qué será a partir de este momento en cuantas le demos pie? De todo lo que hemos hablado igual no se puede decir nada. Ilustre, ilustre de los bolos, jugador, directivo, monitor... De los que han trabajado por los bolos durante muchos años, aparte de ser jugador y haber estado en esa división de no, en la Liga Nacional, pues es de los que han trabajado por los bolos, de los que tenía que haber muchos más, pero claro, no hay tantos. No, tantos como este invitado que tenemos hoy, no hay muchos, no. Ya tiene su firma por aquí, en este bolo, en este emboque que tenemos aquí, el super emboque de Onda Occidental, ya ha firmado lo que quiere decir que ya nos visitó en alguna ocasión, aunque no en este estudio, en el estudio de Torrelavera. Compartir con él una tertulia de bolos es aprender, es aprender al que no sabe, como yo, y es, bueno, pues informarse de cosas que igual no le han llegado a mi compañero Jaime García, porque está empapado de bolos a tope. Dice que hace tiempo se apartó un poco, pero nada, es para disimular eso. Es para engañar al contrario. Pero sí que hay. Se apartó un poco, pero no, sigue ahí moviendo todo. Los hilos y algún día, pues igual le vuelve a dar otra vez, le vuelve a picar el gusanillo otra vez y se puede poner al frente de alguna institución, ¿no? Puede ser, podría ser. Forma parte de una, forma parte de una. Él dice que ya se le ha pasado el arroz, pero que no. El arroz. Que no, que al arroz le echas un vasín de agua más y... Los años que tiene él, es el momento de aportar todavía lo que queda, lo que resta al mundo de los bolos, hombre. Es el momento, ya punto de la ovilación. Sí, bueno, a ver, yo creo que jamás se va a desvincular de los bolos 100%, porque no... Preséntale, preséntale, porque ya me... Me lo pueden poner... Creo que le tenían que poner uno como este allí en Noriega, me parece. Eso dice Picardías, que le tenían que poner un... ¿En Noriega? Sí. ¿Allí en Asturias? Sí. ¿Aquí en Cantabria no? No, en Noriega, en Noriega. Por algo será cuando dice Picardías. ¿Uno como este? ¿Dices una imagen de estas? Un gusto o algo, sí. Ya no se explicará Picardías, ¿por qué? Bueno, preséntalo ya, hombre. Luis Ángel Mosquera, muy buenas. Muy buenas, muy buenas y... Bueno, es verdad, tú has dicho que hemos estado hablando antes de bolos y por eso hemos entrado ahora mismo, que si no... No, no, vamos a seguir. Hubiéramos seguido, yo creo que... No, no, vamos a seguir hablando de bolos, que pasa, no te hemos traído. Como bien has dicho, pues desvinculados los bolos no voy a... Voy a intentar no desvincularme nunca, que eso está clarísimo, porque me gustan muchísimo, es mi vida, pero... Pero ha habido facetas que han pasado ya también en mi vida y no las voy a repetir. Bueno, de momento pertenece a la Federación Española, ¿no? A la Junta Directiva de la Federación Española y es el monitor de la Escuela de Bolos de Torrelavega, donde salen tantos jugadores buenos, algunos ahora en Candelero. Sí. Últimamente en Candelario. Sí, en Candelario. Los ha enseñado a jugar, los ha ido formando, los formó en su día y ahora ya valen perras esos chavales. Sí, muchos. Fíjate, los dos que han sonado últimamente son Mario Pellón más joven, Mario Pinta más hecho, pero son los dos de ahí de la Escuela de Torrelavega, son dos de Mosquera. Y Ángel que también cualquier día también la lía y... Oye, en Mosquera, lo de Mario que... Mario Pinto o Mario Pellón. No, cualquiera de los dos, pero en este caso Peñón que acaba de fichar. Las dos cosas me alegro, porque si es para mí, pues me alegro muchísimo, ¿no? La verdad que los dos han sido como hijos para mí, lo siguen siendo los dos y bueno, todo lo que les venda bien para ellos, pues yo voy a estar contento, ¿no? Lo que ahora, pues si les deseo, es la mejor de las suertes y que sigan jugando como saben. Lo que te fastidia igual un poco es que es un cambio de cromos, ¿no? ¿Qué tal con Mario Pinto? Sí, sí, bueno, pues hombre, no es que quiera hacer una comparación de hace dos años, pero yo sí sé que hace dos años Mario Pellón sí tuvo una opción de marcharse también de la bolística y eso sí dio pie a que Mario Pinta fuese a Peña Castillo. Ahora, pues por desgracia o por suerte, no voy a entrar, como te he dicho, a los dos les quiero muchísimo como si fuesen hijos, ahora es al revés. Pues ha ido Mario Pellón y Mario Pinta ha quedado libre, pero bueno, Mario Pinta no va a tener ningún problema en encontrar una de las peñas para luchar por título seguro, porque calidad lo ha demostrado en Peña Castillo durante dos años y me extraña más que la hayan dejado libre porque un zurdo y un zurdo bueno en una peña creo que es muy importante, pero claro, cada uno en su casa hace lo que cree que es mejor para su casa. Bueno, ese trabajo que has ido desarrollando durante tantos años en la Escuela de Bolos de Torre la Vega y que ha dado tantos frutos, no sé si algún día reconocerán eso. Sí, si al final te quieren, al final, como digo yo, igual te quieren un poquitín más el que has dejado o ha jugado en tercera o sigue jugando hoy en tercera, gente, y ese sí, ese igual te quieren los demás porque ya quieren volar más solos, ya consultan menos, ya te preguntan menos porque bueno, se creen mejores porque así lo son, pero sí, pero ahora mismo me siento muy orgulloso de cuando niños y yo voy todos los años a colegios a intentar captar niños para la escuela y me he encontrado muchas veces profesores que les he dado yo clase. Y entonces, bueno, pues también te llena de orgullo, ¿no?, que ver niños que salen de tu clase son ingenieros, habrás bañiles, claro que sí, ¿no?, pero ahora mismo son profesores y que también se acuerdan de cuando yo les daba clase, pues bueno, que quieren implicar impartir clases de bolos en sus colegios y eso también te llena, ¿no?, pero los demás, bueno, no ha sido solo Mario Pinta, está Pablo, Mario Herrero, Miranda, Perangos también estuvo en la escuela, el mismo Alberto Díaz también estuvo, he oído Ángel Pellón, los Ladines también estuvieron, pues bueno, es la meta que yo he conseguido, que igual hay épocas que no han ganado lo que tenían que haber ganado en su momento, pero sí me siento orgulloso que sí les he enseñado a jugar y cuando les enseñas a jugar, Jaime que lo practica, pues llegan a conseguir jugar en primera y de esos pues casi, hay muchísimos, se me olvidan muchísimos, pero Ramón Pelayo, no sé, hay mucha gente que ahora mismo puede haber con ficha de primera que hayan pertenecido en toda la escuela de Torre la Vega, nos acercaríamos a 20 jugadores. Para cualquier deporte hay que tener, bueno, esos genes o esa actitud para poder competir en cualquier deporte en la vida, pero se nace, pero también se hace un jugador de bolos, ¿no? Sí, yo creo más el 60-40, el 40% igual se nace, perdón, y el 60% se hace. Yo siempre he dicho un eslogan de, que se lo digo, que en los bolos hace más el que quiere que el que puede. Yo he conocido niños que no eran grandes jugadores de niños, pero porque han tenido afición, pues posiblemente dentro de dos años les vamos a ver jugar en primera, pero a base de bolera, bolera y bolera y bolera, les gusta, les gusta, les gusta, y los bolos tienen eso, o te gustan o no te gustan, y ahora mismo con todas las opciones que hay en los niños de máquinas y fútbol y todo eso, pues es más difícil. Pero como un niño quiera jugar a los bolos, en primera y hace caso un poquito a moletor o al círculo que tenga alrededor, sale, juega en primera seguro. ¿Cómo captaste a Mario Pellón? Bueno, pues ahí tengo que decir una cosa, Mario Pellón desciende, bueno, ha vivido en los chopos, en la playa de Torlavera, prácticamente, y un día mi hermano, mi hermano que jugó en su momento también a los bolos, pues, dice, hay un crío, bueno, me dijo que había dos, los dos hermanos, y dice, hay dos críos allí que van a jugar allí, todos los días están enredando, les he dicho que vengan por la escuela. Y efectivamente, pues, a los 15 días se aparecieron por allí y Ángel no quería. Yo me acuerdo que vino con la madre a apuntarle y Ángel, pues, dice, no, no, yo no voy a jugar a los bolos. A Mario sí, porque se nota hoy en día que es que le gustan, lo vive y disfruta con ello y tiene una afición grandísima, pero a los dos días volvió a hacer también. Le convencieron en casa. Le convencieron a Abuel, dijo, mi mano va, pues, yo también. Y en ese momento, Mario vino, hombre, no es lo que es hoy ni parecido, pero tenía cosas. Le veías, todo el niño le descoge la bola la primera vez y ya sabes, aquí puedes sacar algo. Y con Ángel pasado lo mismo. Lo que pasa que Ángel, pues, yo creo que es un jugador, no voy a decir si es tan bueno como Mario, pero sí puede llegar a ser mejor, pero más despacio. A mí Ángel yo le veo entrenar y hace cosas que yo cuando jugaba no lo has hecho. Entonces, tengo muchísima confianza. Mario, confiada tengo porque lo ha estado demostrando, ¿no? Pero Ángel, yo creo que con tiempo va a ser un gran jugador. Bueno, Jaime, ¿a ti qué te parece lo que nos cuenta Mosquera de los dos hermanos que yo? No, estoy muy de acuerdo en eso, pero pasa con todo tipo de jugadores. Lo vemos, ¿no? Fíjate el ejemplo de Víctor González y José Manuel González. Y son jugadores totalmente distintos y seguramente José Manuel, cada vez que sea más mayor y se vaya haciendo más veterano, la experiencia misma le va a hacer un gran jugador y está en primera teoría. Posiblemente no llegue a ser como Víctor, porque Víctor es algo que sale cada año, cada muchos años y es un fenómeno como jugador, pero va a ir progresivamente, yo creo que... La tendencia siempre es a comparar, ¿no? Y es muy difícil. Al final que sean los dos iguales, ha pasado con Rubén Rodríguez y Miliu, pues lo mismo con todos los jugadores. Lo que es excepcional es lo que dice, ¿no? Que el montón de jugadores que tú ves la primera categoría y el montón de jugadores que han salido de esa escuela de Torre la Vega. O sea, que decía, mira, mismamente Edu Herrera yo creo que también estuvo ahí. También está. Sí, sí. Que está de quinto en los remedios. O sea, que si te pones a mirar uno por uno, lo que dice, igual salen más de veinte, ¿no? Y... Que tengan ficha de primero y tengo todo escrito en la bolera y mira, podría haberlo traído y, pero bueno, no veníamos pensando que no íbamos a hablar de eso, pero sí hay mucho. Y luego contamos de eso en segunda y en tercera. Que es muy importante eso. Ahora mismo que estamos con la piñasa de 39-300, tú no sabes la cantidad de chavales, chavales ya hablo de 35-40 años, que les he tenido yo en la escuela y están jugando por ahí en tercera, que también es bueno eso. También no es... No, es que es importante eso, ¿no? Es importante inculcarlos que no solo jugar a los bonos, no solo es decir, voy a llegar a jugar en primera. Sí, sí. Cada uno ya se va dando cuenta de las limitaciones que pueda tener y que se lo tiene que tomar como una diversión y una cultura del deporte, pero bueno, si tienes que competir en segunda, pues en segunda, en tercera, en tercera y divertirte de eso. Que eso al final es lo que hace grande a los bonos. En segunda hay muchos, muchos, muchos hay por ahí, muchos. Juan Ángel, Francisco Hoyos, González Hoyos, bueno, hay muchísimos, Edu, hay Coos, hay muchísimos. He sacado hasta árbitros. Sí, sí, mira, hasta árbitros. ¿Eso no tienes escuela de árbitros? Pues nada, pues hasta árbitros hay alumnos por ahí que son árbitros de bolos. Que no valían para jugar. Pues no valían, pero bueno, hasta esos hay. Bueno, en una escuela de bolos... Padres, padres también que han estado con los críos llevando a la escuela y hoy en día son árbitros y árbitros de división de honor. ¿Cuántos? De división de honor por lo menos. ¿Cuántos tienes ahora? Niños, 35. Que son muchísimos. Muchísimos, ese es el fallo que igual queremos cometer los monitores en querer enseñar a mucha gente y ahí yo creo que nos estamos equivocando. Tenemos números y yo creo que los números hay que empezar a no valorarles tantos porque al final, claro, mucho se pierde, pero no te da tiempo. No te da tiempo a enseñarles como tú quieres. Encima estás tú, Seulo, que seguro que está por ahí muchas veces Mario Pellón porque Mario Pellón... Sí, nos habéis venido en cualquier lado. Nos habéis venido en cualquier lado. A veces, dando cuenta, también tengo que agradecer muchísimo lo que hace por estar aquí con ellos. Les gusta muchísimo, pues gente que también va ahí y bueno, charlamos y hablamos y les enseñamos y están allí. No es una escuela, digamos, al uso como para un poquitín de dictadura, llámalo como... Yo creo que sí, que dictadura... Pero bueno, la meta mía es el niño que viene nuevo que se divierta y ya está. Si luego va a salir. Si no se divierte, se va, ¿eh? Eso es, que se divierta, que se va a salir. Que hay que hacer el tonto un día a la bolera, como yo digo, siempre levanta la mano. Aquí estoy yo. El primero que hacer tonto soy yo. Y luego lo hacemos todos. Que se divierta, que se lo pase bien, que vaya con ganas a la bolera. Que un día tira 20 bolas y las tira 20 mal, pues nos rimos todos de las bolas y de todo. Pero si no se divierte, si los bolos como están ahora mismo Pinaos, pues tenemos un problema gordo. Y tenemos que olvidarnos de los números e intentar que la calidad, sobre todo los monitores, que estamos un poquitín ahí desamparados, pues tenemos que darles más cariño al monitor y menos problemas, más facilidades. Y en este caso, pues, bueno, las tenemos y creo que nos tienen que dar más facilidades para no llamar a la otra forma. Y no tenemos un problema en el mundo de los bolos. Decía, si no cuidamos a los monitores, si no cuidamos a las escuelas, podemos tener un problema. Y no la tenemos ya. Pues yo... No hablo de esto. De todo. De todo. No tenemos un problema en los bolos. Yo he pensado y a veces en programas vuestros siempre he dicho y he jurado que los bolos están vivos y que los bolos están mejor que nunca y que no van a desaparecer. Desaparecer, sigo, estoy convencido, que no van a desaparecer. Pero sí es verdad que tenemos un problema. Y tenemos un problema de asistencia, aunque haya partidos que sí va la gente a verles, porque tienen morbo, tienen algo, o hay muy buenos jugadores. Voy a decir una cosa, que posiblemente mañana tenga muchas críticas, pero tenemos un problema de jugadores, de saber estar fuera de la bolera. Ese es el mayor problema. El jugador, yo creo que la única misión que tiene hoy en día es jugar bien, si puede, no siempre lo va a conseguir. Y luego intentar, ya que su misión es jugar solo, es intentar que el público vaya. ¿Qué ocurría hace 20 años? Y no voy a decir 50. ¿Qué ocurría? Que a mí, a Pinta, a Ortiz, a Mayavia, a Villalba, a Raúl de Juana, a Alfonso, pues nos iban a ver 6 chavales, 7, 7 amigos. O 4 de casa y 3 amigos. Y se lo pasaban bien después de jugar a los bolos. Tú ahora mismo ves a los chavales que están saliendo 30 años, no les va a haber nadie, digamos, personales. De sus, digamos, seguidores. Seguidores. No te digo nosotros que éramos medio malos los que te he nombrado, por no decirte Salmón y Óscar y Rubénes, pero en la época del padre de Jaime, pues Linares, Fuente Villa, Calisto, Arenal, Igelmo, el Tete, Santos, esos llevaban masas. Llevaban masas. Llevaban 40 personas a verles a ellos. Y luego sí, igual tiraban, se quedaban fuera del Tete y se marchaban y lo criticábamos. Pero es que ahora mismo no ves a un jugador que sea un poquitín de un nivel alto arriba, que te lleve 10 personas. Que diga, voy a ir a ver a ese jugador. Vas porque vas a ver a tu peña, porque eres del pueblo donde eres, o porque tu peña gana, pero no les falta eso. Yo creo que ese es el fallo que se está cometiendo en los bolos. Y mira, posiblemente, a lo que te he dicho, mañana me van a criticar mucho, pero es la verdad. ¿Desde las federaciones se está haciendo todo bien para que esto vaya por el buen camino? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque las federaciones hemos pasado 4 años de la separación que son perdidos y estamos ahora consiguiendo otros 4 años de enfrentamiento. Y antes, cuando estaba hablando de bola a micrófono cerrado, yo lo he dicho, la junta directiva de Fernando Diestro posiblemente es la mejor que ha habido en la historia. Porque tuvo suerte o se organizó muy bien para tener mucha gente buena. Y para mí, la mejor. Y ahora mismo, pues, creo que estamos enfrentados. Yo he discutido muchísimas veces con Fernando Latorre, con Hoyos, con Fernando Diestro, pero no había más. Ahora es que parece que discutes con un federativo y se le paga. Porque has discutido con él o porque le has dado una idea. Yo creo que ahora mismo estamos en... A ver, no voy a decir, pero los que estaban en un lado ahora están en otro. Y entonces, yo creo que se está rompiendo ahí la unión que tiene que haber. Las viejas recillas han salido a flor. De los cuatro años. Los que estaban primera vez en la española, que hicimos la separación, que eso ya pasó y no voy a entrar en ello, se solucionó y punto. Ahora están en el otro lado. En la cántabra. En la cántabra. Y encima inventando. Yo me parece muy bien que inventes, pero lo que han hecho los anteriores, tanto Fernando Diestro como Serapimus Tamante, no lo hicieron tan mal. Cuando hablas de inventar, hablas de reestructuraciones. Reestructuraciones, cosas así. No sé qué. Yo estoy muy enfadado este año y lo digo. Y lo quiero decir. Estoy muy enfadado con las ligas de los críos. Las ligas de los críos hay dos ligas este año que son unitarios. Es una cerrada. El que gane, gana. Si lo más bonito de las ligas es la convivencia que teníamos en las finales. Que se juntaban cuatro equipos diferentes. A veces hasta seis, a veces hasta ocho. Y se juntaban allí. Y ahora mismo nos lo hemos eliminado. Nos lo hemos eliminado. Y yo, pues bueno. Si hay ocho equipos de infantiles que por desgracia salen ocho, pues hay dos grupos y luego algunas eliminatorias. Pero ver un día, joder, que jueguen por lo menos. De convivencia. Convivencia. Cuatro equipos o dos equipos. Una final. ¿Sabes? Yo creo que eso es... Son cosas que, joder, que no hay que hacerlas en los bares. Hay que hacerlas muy inconsciadamente y pensando que estamos hablando de niños. Pues efectivamente. ¿Sabes? Estamos hablando de niños. Es que no tienes que hacer una competición al uso. De decir, vamos a hacer una liga como una de segunda vez. Claro. Tú tienes que hacer algo donde se vayan a divertir los niños y al final hagas una fiesta y que gane el mejor. Pero que no hace falta que sea una liga estructurada de, no, no, pues hacer dos grupos y haces... Luego juegan los terceros, luego juegan los dos... Es que al final en las lías están donde disfruten ellos. Lo que va a ocurrir, y Dios quiera que me equivoco, es que en las tres últimas jornadas vaya tres equipos que no se jueguen absolutamente nada, que estén ya, que no hayan ganado en ningún partido. ¿No? Y estamos hablando... Y se van a marchar, no van a acabar. Claro. No se divierten los niños. Claro. Pero ahora dices, bueno, pues la liga acaba tal fecha, pero luego tienes un partido más contra el mejor tercero. Y luego juegas, y si ganas ese juegas contra el mejor, no sé qué, contra el segundo, yo qué sé. Y juegas más partidos. Si te parece un poco hacer dos grupos de cuatro y luego hacer dos enfrentamientos, y te pasen pocos partidos, pues haz un enfrentamiento más y ya está. Y te ganas un puesto. Porque en las tres últimas jornadas ya ha pasado, hace dos años, que ha habido partidos de niños que no se han jugado, porque ya al final has jugado siete partidos, no has ganado ninguno, le dejas ahí en el... que tampoco pasa nada. Sí. Y lo que se intenta, se intenta que los chavales jueguen tanto más, ¿no? Y que se reúnan un día. Sí, sí, es un día. Sí, lo que más hemos destacado cuando hay un concurso de niños es la... cómo lo viven ellos, ¿no? Que después se ponen... igual están tirando los compañeros y ellos están jugando al fútbol todos juntos allí, o hablando, sentados... Claro, y demás escuelas, encima. Sí. Y demás escuelas, porque lo que yo veo en la mía es que tengo niños que están con WhatsApp en Instagram, así que con escuela de Toño, con escuela de Caña Castillo, con escuela... Gente que se han quedado entre ellos bien y están unidos. Y quieren volverse un día y ver y hacer la comida. Eso es lo que yo creo que se ha quitado. La puntada, el día que entré de Taos a Javier Esquinas, ese grupo de WhatsApp, están metidos muchos jugadores de muchas escuelas... Sí, sí, no, no, que yo los tengo, los tengo yo, que está hablando con este y que no sé cuánto, está hablando con el otro y en la otra escuela. Y me ha dicho que va a fichar, no sé, también hablan de sus cosas y que se va a marchar a otra escuela, que se va a marchar, no sé, bueno, de sus cosas, ¿no? Y a mí eso, pues bueno, si joder, porque deja ver, es que están deseando enfrentarse entre ellos, porque tienen su picadilla, su cosa buena para... y luego están un día todos juntos. O sea, que también hay fichajes, Marcelo, en las escuelas. No les había, pero sí les hay. No, no, no. No les había, pero sí les hay, que también es otra cosa que teníamos que esperar. Las escuelas que tienen fama siempre se han llevado los mejores, yo no sé por qué. No habría fichajes, pero había otras cosas, otras motivaciones. Yo no he hecho ninguno, ¿eh? Que a ti te vienen solos, ya, hombre, para qué vas a pedir... No vienen solos, pero... Tienes 35... No me gusta ir, prefiero jugar, quedar cuarto, que no andar con... Trae gente que igual no conozco, que no les he dominado yo, y que no sé por dónde viene, que igual no rompe los huevos. Entonces, pues prefiero tener lo mío y cuando lleguen... Yo sé que cada cuatro años o cinco saco gente buena, porque escojo de trabajo, y sé que tengo cuatro años que posiblemente no gane nada. Pero eso es que a los tres o cuatro años sé que algo voy a ganar. Es que una escuela está para formar. Claro. No tiene otra misión, no tiene otra misión, es formar jugadores, formar jugadores, y ya llegará el momento en que rompan y algunos llegarán, como ya os comentaba, a división de honor, otros se quedarán en primera, otros en segunda, y otros jugarán en tercera y otros en aficionados. Que el ambiente sea bonito y que ellos cojan amistades y que digan el día de mañana, y dicen, jolín, pues mira, tú fichaste en Pellacastillo, tú fichaste en Pellacastillo, y el año que viene vas a jugar juntos, porque los dos en su camino no lo digo. Pues eso es un orgullo. En el caso de Mario Pinta y Mario Pellón, pues bueno, te digo, mira, Pablo, pues Pablo está jugando en Torres en casa, Pablo Fernández... Yo creo que hay jugadores por ahí que son buenos, que son buenos y ahí están. Hacía referencia también a los aficionados, en Torra Vega tenéis liga también, ¿no? Bueno, tenéis la liga de invierno, ¿no? Tenemos la liga de invierno, pero luego es que se juega un equipo federado, y luego la liga de aficionados de Torra Vega también. Que lo de los aficionados, ya lo hemos hablado aquí la semana pasada también, está teniendo un auge. Sí, tiene cosas. ¿Le encuentras una respuesta a eso? Bueno. ¿Como directivo de la Federación Española? Bueno, pues los aficionados es porque, no sé cómo decirte, la gente en tercera pues no quiere compromisos. ¿Y por qué si no quiere compromisos no hacemos una reglamentación para que puedan jugar sin esos compromisos? Porque los aficionados no quieren. Algo tan férreo. Porque los aficionados no quieren. Ya, pero si es que en tercera tú les obligas a jugar en fin de semana, y quizá no pueden, y podrían jugar en jueves. En tercera es una competición oficial. Y hay unas bases reglamentadas que no puedes cambiarlas, porque son jugar sábados y domingos. Ya. Y eso no se puede cambiar nunca. Yo creo que es que no te vas a poner de acuerdo nunca. Pero seguiréis perdiendo peña si no le dais facilidades a los jugadores para que jueguen en tercera. Pero que no quieren compromisos. El aficionado no quiere compromisos. Pues quítale compromisos. Para que jueguen en tercera, ¿cómo? No va a haber la experiencia tercera. Claro. Entonces, después de la tercera. Pero que jueguen en tercera... ¿Y dónde cortas tú para quitar compromisos? ¿En segunda B? Claro. ¿Dónde más perdéis? Pero en segunda B también va a bajar, entonces, pues. Como vosotros perdéis. Y se va a quedar en segunda B, entonces sigues haciéndolo. Marcelo, hay que darle seriedad en algún momento. En algún momento. Estaba hablando de niños y ahora mismo pasamos a la oficina. En algún momento hay que darle seriedad. ¿Dónde hay que cortar? Y ya decir, esto es la seriedad que tiene que tener. Ya la oficialidad. ¿Dónde hay que hacerlo? Pues será en la tercera categoría, que es, digamos, la tercera. Y a partir de ahí. Yo es que también creo que... No quieren que haya desfecho ni desfecho tampoco. También va a llegar en un momento que no haya tercera. No, no sé que la va a haber. Lo que pasa es que yo creo que también... Mucho es tema de compromiso, pero yo creo que también hay mucho de competitividad. Porque al final, lo que ha sufrido muchísimo en estos últimos años es, pues que a veces juegas en tercera y te encuentras en que muchos partidos los juegas contra tres u otro... Y eso hace que los mismos jugadores que, por ejemplo, están en segunda B, que ya no les apetece jugar más, dicen, pues es que no quiero jugar en tercera, me voy a jugar a aficionados. Pero no quieren jugar en tercera porque ven que la competitividad no es buena. No es buena. Entonces, deciden, pues mira, pues me voy a aficionados que me lo han pasado bien y o cuidado, que hay mucha, mucha competitividad en aficionados. Y en aficionados va a ocurrir lo mismo, que es que va a llegar un momento que, lo sabes tú, que ya hay problemas para cambiar un partido que llueve, y ahí dice, no, no, no... Porque sabe la gente, dice, si le pongo un martes este está, y si le pongo un jueves este no está. Es que yo lo veo... Pero en algún momento dado tienes que darle un reglamento serio y cumplido. Yo lo veo por la liga de invierno que yo hago en Unquera, que si no fuéramos tan... O sea, si no fuéramos tan rectos con el tema de las normas, pues sería una verbena. Es una verbena. En tercera ya el año que viene, me parece que hay árbitros ya, que se pueden ir aportando cosas que beneficien a la categoría. Más gastos. Más árbitros los pagan las peñas también. Sí, más gastos, entonces, claro... Los gastos los cargamos siempre sobre las peñas. Por eso te digo, más gastos para las peñas de tercera, que viven siempre con lo justo y pues el año que viene, pues bueno, el año que viene, cuando quiera ocurrir, habrá más gastos y las peñas igual, pues yo no tengo 500 euros para gastos. Porque somos cuatro amigos que hemos tenido la peña de tercera, pues eso es igual, posiblemente se vayan a la peccionados. Dale una tuerca, una vuelta a la tuerca. Con la reestructuración, has dicho que eso no va a pasar. Ya habrá dicho la palabra clave de Jaime García, la reestructuración de las ligas. Yo digo que es una cosa que se ha inventado en cinco minutos de tertulio en un bar. ¿En cinco minutos cómo se va a inventar algo así en cinco minutos? Yo no la veo. Por lo menos dale diez, diez minutos. No la veo. No la veo porque no lo deseo. Vamos a ver, voy a hablar claro. No lo deseo. Pero te imaginas, en los vuelos nos conocemos todos, te imaginas que un equipo de primera de los que han aprobado eso, baje a segunda. ¿A segunda? A segunda. A segunda. Pues imagino que... Pues no os dice, qué malo hice. Claro, es que bajar cinco equipos... No sé, no lo veo. Y además, lo va a notar la tercera porque si lo que querían era evitar el sangrado de perder peñas, sobre todo en tercera, que se vayan a aficionados, no lo van a conseguir. Una peña de tercera que juega este año y suba, el año que viene va a jugar con una peña de primera que baje. Sí. Con una diferencia abismal de una peña a otra. Claro. Entonces, yo os quiera que salga todo bien y que los acertados sean los que han decidido eso, pero yo no lo veo. Yo pienso que, para mí, durante el camino, durante el proceso de que se asiente toda esta reestructuración que han querido hacer, se van a perder muchísimas peñas, por lo que dicen, porque al final se van a juntar peñas que bajan de primera, que tienen mucho nivel, con onda, hasta que todo eso se vuelva otra vez a asentar un poco, por el camino se van a perder. Y de la otra, y yo siempre, vamos, yo voté por la otra y es que creo que podría haber sido mucho más suave. Y hubieran reforzado mucho más la tercera. O sea, yo no tengo cuenta. Siempre hay una cosa, yo creo que en todas las formas de la vida ocurre. Lo que funciona no lo cambias, ¿no? Sí. O muy pocas veces se cambia. Pues ellos creerían que no funciona bien, cuando lo han cambiado. Bueno, pero, no sé, yo, la liga de primera siempre ha sido emocionante. Además es que... O la mayoría de las veces ha sido emocionante. Siempre se ha destacado aquí, yo desde que estoy metido en este jaleo. Bueno, no voy a entrar de juego porque, lógicamente, se jugará peor que en División de Honor porque hay todos los jugadores. Eso está clarísimo. Pero ha sido emocionante. Y ha habido siempre equipos que igual han apostado en fichajes para subir de primera División de Honor y pagando bien a buenos jugadores, les ha costado mucho subir. Mucho. Incluso alguno no ha subido. Y alguno no ha subido. Entonces, bueno, ahí está lo bonito, lo que está molando la cosa. Es que lo que hay que hacer es darle un poquitín de vida, de vida, de vida. Y ahora pues entra también una peña histórica. ¿Cómo lo ve Luis Ángel como casa San Pedro que pueda desaparecer? Pues una pena. Es una pena porque, bueno, yo he jugado allí, he estado cuatro años y Oliva trata a los jugadores siempre como hijos, pero es una pena. Pero si me preguntas, que es lo que creo que estás diciendo entre líneas, yo no lo voy a coger. No tengo ni idea. Ha salido por ahí bulos. No sé de dónde habrá salido, pero no tengo ni... Ni se me ha pasado por la cabeza, ni se me va a pasar, ni... Yo creo que es un poco que la gente, pues es del pensamiento, ¿no? Es que este sería ideal, o este otro sería ideal también. Sí, pero bueno. Entonces la gente dice, ojo, es que este sería... Nosotros lo hemos dicho allí, que solo hemos dicho aquí a Benito, ¿no? Que Benito era una persona que lo podía hacer. Benito podría también, pero claro, Benito ya sabe lo que es, todo. Y luego es... Es que es muy complicado estar al... De ponerse a sufrir a Oliva. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, a mí me daría una pena tremenda, pero... La faceta mía de directivo pasó, hice ocho años en la bolística, no sé si lo haría bien o lo haría mal, pero todavía estoy volviendo favores que pedí para la bolística. Y es una de las facetas que no voy a repetir. A mí me parece que es una pena porque... Que se deje desaparecer por no intentarlo, por lo menos, ¿no? Es muy difícil, pero es que tampoco nadie le va a pedir que lo vaya a hacer igual, ¿no? El otro problema, aparte de San Pedro, el otro problema puede ser más peñas. Es que ahora mismo estamos dando falta de directivos. Y el directivo, y volvemos a lo de antes, el directivo antiguo, El directivo antiguo, se metía en la directiva, o en este caso el presidente antiguo, se metía en la directiva porque se unía, se acercaba a los jugadores. Sí. Y tenía su posición social bien, entre comillas, o acomodada, y le gustaba que los jugadores fuesen donde, o estuviesen un día en la merienda, después de entrenar a merendar, después de entrenar a bajar todo un vino, o mañana os invito a comer, ¿no? Eso lo hacía. Pero es que ahora mismo los jugadores les dicen, te invito a cenar, y no van. Y claro, a la directiva, pues, eso también le llega un momento que le calza. Y yo digo, bueno, si yo quiero estar con vosotros. Y lo que hablábamos antes de los aficionados. Si el aficionado lo que quiere es saludar a, voy a nombrar uno, pero da igual, a Víctor, a Rubén Aya, a Salmón, a Óscar, a Mario Pinta, lo que quiere el aficionado es saludar al jugador, que es su ídolo, el personaje, ¿no? Y le estamos dando de espaldas a la aficionada. Y ahí donde, vuelvo a repetirlo antes, tenemos que mirar para atrás lo que hacían la época del padre de Jaime y todo eso, de esa época que yo creo que fue la dorada, la que nos acogieron a nosotros, digamos, a los de la época mía, nos acogieron, y nos acogieron así, con los brazos abiertos. Yo creo que lo que ha cambiado, hablamos de directivos, de aquellos años ahora, es que las exigencias económicas son muy altas. Pero son menos que hace 10 años, o menos que 15. Sí, pero siguen siendo muy altos y, bueno, está la cosa difícil. Sí, sí, pero es que... Es que hay, para ser directivo, y tú lo sabes bien, lo acabas de comentar, hay que llamar a muchas puertas para conseguir... Muchas, muchas. ...para conseguir presupuesto, porque, quieras o no quieras, una peña de división de honor tiene unos gastos importantes. Entonces, hay que llamar a muchas puertas, ¿y qué pasa? Que a esas puertas llama mucha gente, demasiada gente. Sí, y a lo mismo siempre, posiblemente. Entonces, cuando tú tienes un sponsor importante y te mantiene con la mitad o el 90% del presupuesto, ya tienes algo ganado. Pero cuando tienes que ir aquí, 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 ahí está el problema. Es que a esas mismas puertas llama el fútbol, llama el balonmanos, llama el baloncesto... Y llaman otras peñas. Llaman los coches de rally. No solo te llaman una peña, a esas peñas... Llaman las festejos, porque estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a organizar eventos, pero que los pague otro. Que los pague otro. Hay que trabajar mucho. Y hacer socios cuesta un montón, porque la gente hasta por 10 euros dice que no. Sí, sí, está claro. Y claro, ahora tú ves todo ese lío y dices, ahora voy a ser yo presidente de una peña. No, hijo, no. Yo lo cogí, como os he dicho, con muchísima ilusión. Estaba Pepe Ingelmo ahí y, bueno, me metió porque había que tirar peña. Y yo, pues bueno, había jugado a la bolística y era mi peña, pero no... Y lo que tengo que hacer es a la familia Ingelmo, que ahora lo llevan ellos y mira, por lo menos hay... ¿Vosotros os imagináis peñas donde las instituciones, hablo de ayuntamientos, gobierno y tal, retiraran el dinero? Eso yo creo que es en todas las facetas de la vida, ahora mismo, en el deporte muchísimo, el que como las instituciones bajen, pues se acabó. Y por lo que hablaba antes, a retroceder años. Y entonces, entre la separación, cuatro años, ahora estamos, digamos, yo creo que retrocediendo, eso nos va a costar muchísimo levantarlo. Va a costar muchísimo levantarlo. Y luego, no vamos a olvidar, mira los presidentes que hay. Tú mira los presidentes que hay. Hemos tenido suerte, que ha salido el de Peña Castillo y ahí está. Y es joven relativamente, pero hay otros que ya son mayores. Que ya son mayores y el día que lo cojan, Tú ves a alguien de esa peña, el pendo, no vamos a ver, igual es ahora mismo la peña más veterana, no porque Gerardo Castillo no sea viejo, pero la más veterana. Cuando lo deje Gerardo, ¿vemos a alguien de recambio? Yo creo que no. Yo por lo menos no lo veo. Cuando Gerardo lo deje. Pues ahí donde tenemos que luchar. Problemas que tienen ahora en Casa San Pedro y quizá tengan otras muchas peñas en un futuro. Claro, el problema de Casa San Pedro posiblemente lo tenga. Antes estábamos hablando también, tú y yo, que echábamos a Luis en falta todos los días, ¿no? Pues un caso de Cuesta. Cuesta sigue porque Serafín y Carlos han querido, y en este caso un poco a Darío, pues han querido también intervenir y no dejarla desaparecer, pero no ves el volumen, las ganas, la afición, todo lo que había, ¿no? Siguen estando y Dios quiera que dure muchos años. Pero claro, Luis era Luis. Por lo menos para mí. Luis era Luis, exactamente. Luis era Luis. Bueno, pues a ver, ya que está aquí Mosquí, ¿vamos a meterle mano a la división de honor? ¿Ha cambiado algo o sigue igual o cómo pasa? No, la verdad es que Peña Castillo sigue a lo suyo, dos partidos, dos victorias. Los demás empatan o pierden. Claro, es que, por ejemplo... Correcto. Claro, ellos ganan. Ellos ganan y Camargo, por ejemplo, ha empatado los dos partidos de la jornada doble y eso, pues claro, es que le da más ventaja aún a Peña Castillo, que se pone a cinco puntos de Camargo el penteo que el segundo y Gran, yo creo, primera vuelta de Río Tuerto, que yo creo que está haciendo una muy buena temporada, que está a un solo punto de Camargo, bueno, luchándole en la segunda plaza. Sí, sí, de verdad que Río Tuerto empezó ahí, que no tuvo dos jornadas seguidas buenas, pero después ahí Pito Pito ha ido sumando, sí, es verdad. San Pedro, después de ese anuncio de la marcha de Alfonso Díaz y de Jairo, pues este fin de semana ha ganado los dos partidos. Y se situó también en una buena... Al final, más o menos se van situando todos ya ahí, pues para afrontar la segunda vuelta y luchar yo creo que esa segunda y tercera plaza, porque es verdad que Peña Castillo es difícil que pierda... Es que le ves difícil que pierda un partido que ya le ha perdido en la Copa, pero bueno, es que en Liga... No ha perdido ninguno, solo ha empatado tres y pues así lleva números de campeón. Luego por la zona baja, esa sí que está más concurrida, esa así que al final... Esa está bonita, sí. Esa está bonita. Es que al final puedes hacer apuestas y sí, es verdad que hay un equipo que es mal y que parece que ahí renqueante se va enganchando, no se engancha, pero claro, son dos los que bajan. Sí, pero todavía no está hundido, hundido. No, no, ahí está. Llega cinco, gala un partido dos y uno de los tres que están ahí le pierde y se pone con ellos. Es que cuando casi tenía una final, la Mali con Casal de Priedo, fue y le ganó y... Sí, es verdad. Es que al final aquí no quiere perder nadie, ni quiere bajar nadie y eso pues le da a tres o cuatro peñas, incluso a uno que se pueda enganchar, a otro que pueda salir. Yo creo que tenga dos partidos del octavo para abajo que pierdan dos partidos seguidos, también se pueden colocar ahí un poquitín con miedo. Lo bueno es que hay ahora... Bueno, por lo menos no hay dos equipos descendidos en la primera vuelta, que ha habido años que siempre había uno que ya estaba sentenciado y este año, pues bueno, pues lucharán los que por juego ahí, sobre todo los que por juego. La verdad que sí, ahora hay dos semanas, para que... Es verdad que se hace... Tiene que recuperar Andros un chico que no se ha podido disputar entre Andros y J. Cuesta, que va 3-2 ganando Andros, entonces bueno, pues está pendiente un poco también de ese chico que es una tirada. Sí, han hecho 39 Andros y 36 Cuesta, me parece. El agua ha hecho as tragos, hasta en división de honor, que mira que no es habitual que se suspenda un partido. Bueno, pues ya estaban en marcha. Sí, sí, sí. No les queda más remedio que suspender por la lluvia. Y es que hubo ratos... Y jugó al sábado por la mañana. Hubo ratos que llovió en condiciones, ¿eh? Y un sábado por la mañana. Claro, pero es que cuidado con el sábado que estábamos en el soplado, ¿eh? Sí, 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 pero... Que nos cogieron condiciones. Pero bueno... La división de honor, la división de honor y la de las féminas, ahí dimos el partido ayer desde Unquera. Las féminas, sí, que... El femenino, por cierto, que Mosquera, que le tenemos hoy aquí, yo creo que le dio un revulsivo a la liga de vuelos en femenino cuando hizo la peña. Hizo buenos fichajes ahí, metió gente ahí... Sí, la verdad es que... ...títulos... Yo lo tuve ahí... Ahí tuve suerte. No voy a decir que... No, estuve en un momento oportuno a la hora exacta. Fue cuando se me planteó hacer un equipo de vuelos y prácticamente me... Las jugadoras estaban... Ya las podía coger. Ahí tuve una fortuna de coger muy buenas jugadoras y bueno, también, pues bueno. Y estos... El molledo, pues han tenido el bien de conseguir también títulos. Pero bueno. Eso fue suerte. Lo mío fue suerte. Ya, ya. No estaba en mi mente. La verdad es que fue... Le dio un... Sí, pero sí, efectivamente. Un punto de vista de bonos en femenino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que... Tengo esa peña y después ya fueron despertando por ahí a todas las peñas grandes en hacer bonos en femenino. Bueno, pues igual fuimos los pioneros los que... Claro, por eso te digo que tú le diste un revulsivo a las peñas de bonos en femenino y después ya otros dijeron coño, si ganan estos también podemos nosotros unir al palmarés de los chicos o a las chicas, ¿no? Y aparecieron otras peñas importantes. Sí, bueno, las mujeres hoy en día se venden bien. Tienen otro problema al mismo de éxito, ¿eh? Sí. Las mujeres al mismo también están que os implican ellas os implican ellas o pueden morir de éxito también. Sí, porque este año ya han anunciado jugadoras muy importantes que se van. Que se van a retirar, sí. No hay relevo, de momento, para esas jugadoras. Que se van y es que se van para no jugar. Sí. No es que se vayan para otro lado o quiero jugar en mi pueblo. Que quieran dejar de jugar. Que quieran dejar de jugar. Entonces ahí tienen que darte una vuelta a la tuerca. Yo siento tan bueno en algo como son ellas, estas chicas de las que hablamos, Laura, Miriam, Diana, toda esta gente que juega también los bolos. Yo si fuera tan bueno no me retiraba, ¿eh? Bueno. Yo me retiraría si fuera malo. Ahora. Pero si eres malo, tienes afición. Ahora, siendo... Bueno, vale, pero es más fácil que me retire. Sí, sí, pero... Pero siendo tan buenas como son ellas que todavía tienen un nivel altísimo que pueden... Sí, tienen... Que dicen, bueno, pues esté cansado de jugar y pelear por los títulos porque me da mucha presión o no quiero esa presión de ir a todos los partidos a ganar. Vale, yo eso lo entendería. Pero voy a otra peña donde no tengo... Bueno, no voy a ganar, pero voy a jugar, voy a divertirme, voy a... ¿Cuántas veces hemos dicho que los campeones a veces piensan mucho en lo que les pagan? Sí, sí. Y menos en dónde van a estar más a gusto. Sí, es un verdadero. Y no les ha salido bien a algunos. A muchos no. No les ha salido bien. No, no. El ganar 2.000 euros más o 3.000 euros más no les ha salido bien porque al final no han conseguido esa complicidad con los compañeros. Eso, 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 eso. Y no ha salido bien. Pues estas chicas que se retiran con un nivel tan alto yo sé, se lo podían replantear y decir, bueno, pues no quiero la presión de tener que ir siempre a la bolera a ganar porque las que juegan a la bolística quieren ganar. Sí, sí, claro, cuando haces un equipo y sabes que es bueno... Peña Castillo, igual. Las que ahora fichan el pendo, igual. Las de Campo de Yuso tuvieron también sus liras y sus momentos. Y dice, joder, pues movían a Peña de menos tirón pero consigo hacer afición y chicas porque si Miriam cae en una peña como por ejemplo Rebujas o Los Remedios o Al Atlético de Eva o Casar pues seguramente que sus compañeras llegarían a ser mejores jugadoras. Mejores, siempre. Si Diana decide pues no quiero pelear por los títulos pero voy a ir a otra peña donde quiero que las crías aprendan y que las crías... Es una capitana al final. Son capitanas. Sí, sí, sí. Hombre, Diana tiene mucho vivido y en este caso Miriam también y es verdad. Es que son capitanas. Tú contra... Tú si eres un jugador medio rey. Si tienes al lado a Salmón o a Víctor o a Oscar... Te hace mejor. Eres mejor. Claro. Eso está clarísimo. Y estas chicas es una pena que decidan... Yo pienso que sean un poco ya hartas. A ver, yo la reflexión que hago... O sea, yo pienso y el por qué les puede venir y decir no quiero jugar más. Yo creo que entraron varios factores porque son jugadoras que llevan en la élite prácticamente toda su vida desde que han empezado a jugar. Llevan en la élite y entonces llevan muchísimos años estando en el top concursos, partidos... El nivel de exigencia para ellas es el mismo que pueda tener por ejemplo en un calendario el mismo que pueda tener Víctor González... No llega a Javier. No de invitaciones pero en nivel de exigencia y de... Sí, a ganar. Y de concursos. Porque ya son concursos, o sea, clasificación, finales, concursos, invitaciones que ahora hay también muchas invitaciones, partidos... El nivel de exigencia es muy alto tanto como puede ser el de... El empezar la temporada y jugar a ganar. Sin comparar por ejemplo el de Víctor o Salmonda pero claro, estamos hablando que esa gente ha cobrado muchísimo dinero. Sí, 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 claro. Yo pensaba si a un jugador top de los que han cobrado 25, 30, 20 hace 15 años o hace 10 años le hubieran dicho no, mira, vas a cobrar 1.000 o 500. Sí, sí, posiblemente lo dejarían. Entonces yo entro un poco en eso que no quiere decir que ellas lo dejen porque no ganan dinero. Sino que el nivel de exigencia que han tenido durante los últimos 15 años es que ha sido... Vamos, es que llega un momento que ellas dicen oye, yo quiero hacer otra cosa y luego entra que no tienen nada más que esto. Si tuvieran una liga de aficionados o tuvieran... No tienen otra salida que decir lo dejo. Lo que está claro es que los 20.000 euros que te den una peña te solucionan algo durante el año. 2.000 te solucionan nada. Pues coger al final llevar de vacaciones... Pues que vengan a peñas de menor nivel. ¿Sabes? Pero es que por ejemplo un jugador que está en división de honor... Bueno, tienes a Alfonso González que lo ha dejado hace poco y está jugando en la liga aficionados de cabezón de la sal, ¿no? De alguna manera no lo ha dejado y hace que la liga de cabezón sea... Pues guste más ir a jugar contra ese equipo porque está Alfonso González. Pero eso es un mérito de Alfonso González. Por eso, por eso. Y Alfonso González ha cogido y ha venido a su pueblo. ¿Sabes? Y Alfonso González mañana le quiere fichar el milagro de aficionados y Alfonso González no va a ir allí. Porque fue a su pueblo. Por eso Miriam que es de pan y se puede quedar en Unquera. Que le cogería muy bien. No, pero Unquera al final sigue siendo un equipo de la liga de bolos en femenino que competiría contra la... Si él, por ejemplo, pasara como pasa en la liga de los Valles de Ibuña, ¿no? Que hay dos equipos de mujeres. Pues, por ejemplo, hay jugadoras que el año que viene no van a jugar. Por ejemplo, Miriam Ortiz que está diciendo que se va a retirar y es una jugadora muy joven. Pero, por ejemplo, lo va a dejar pero ella no se va a desvincular de los bolos. Ella quiere jugar esa liga de aficionados. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ella sí que tiene esa facilidad, ¿no? A Miriam Velarde lo que hay que intentar no perderla porque aparte de jugar bien, que es buena buena capitana en Torla Vega, vale para otras facetas digamos de despacho que yo creo que alguien que sea listo debe de amarrarla. Bueno, vos igual presentarla para presidente de la Federación Cántabra de... Pues mirá, la primera mujer presidente de la Federación Cántabra. La primera mujer y estaría buenísima, seguro, estoy convencido. Sí, sí, Isalduría. Asturiana. Es igual, como si eres de las que hay mamas. También tuvimos un presidente de la Federación Española Asturiana. También, también. O sea, ya se salió. Y mira cómo dejó el garito. La liga de bolos en femenino. Exacto. He igualado los tres equipos más fuertes. Torre la Vega, Camargo y Peña Castillo. Trece puntos cada uno. Pero Torre la Vega tiene un partido pendiente. Contra Casal de Perido que se va a jugar el día 28 que se suspendió por el aguacero que cayó el sábado por la tarde que dejó la bolera Carmelosierra medio piscina. La verdad es que cayó fuerte por la tarde. Y no se pudo jugar ese partido. Así que se jugará el día 28. Torre la Vega que está de dulce porque además acaba de conseguir la Supercopa ante Peña Castillo. Un equipo que está muy fuerte este año y que, bueno, pues que poco a poco parece que el año pasado o por lo menos los horarios del año pasado no se han cometido y se la ve muy fuerte y muy segura para intentar afrontar la Supercopa. Las he visto poco. Las he visto un partido este año nada más y sí, bueno, según los bolos que hacen pues la verdad es que sí. Y ayer le han dado a Peña Castillo que también es un equipo grande y muy competitivo y pues es señal de que están bien. Pero las he visto poco este año. Dábamos ese partido entre Atlético Deva y Los Remedios. Tenemos las palabras de las dos jugadoras de Atlético Deva y de Los Remedios. Los Remedios es que es un equipo que es verdad que no ha puntuado todavía pero es que sin embargo le vemos competir mucho más de lo que estaba compitiendo en los últimos años. O sea que no han tenido fortuna. Esa Peña ha crecido mucho. Ha estado con una chivaluca así que ha mejorado bastante. Y tienen buenas maneras. Sí. Hay jugadoras. La jugadora que más se agacha de la liga que tiene un estilo esa joven rizosa que tiene Silvia Fernández. Sí, como se agacha a la hora de lanzar desde el tiro y tiene el mismo estilo que los hombres. No tiran muy lejos tampoco. Bueno, pero las otras tiran más. Sí, sí, más de pies. Tienen más de pie. En el estilo cuando ves a alguien alguna chica que juega y hace el movimiento natural y de los bolos la verdad que llama la atención y gusta. Claro, pues ella lo hace muy bien. La verdad es que se agacha y lo hace. Me recuerda a Emilio García hijo de Emilio García que se agacha igual. Sí, sí. Se agachan hasta el suelo que yo digo madre mía luego para levantarse. Sí, sí, flexiona las rodillas hasta abajo. Sí, sí. Como hacía hace muchos años Raúl de Juana. Raúl de Juana hace 30 años después ya... No, de cuántos años ya. ¿Cuántos tiene entonces? No sé, no tiene 52 por ahí, de atrás 53. Raúl de Juana, ¿cuántos tiene? 54. Escuchamos a Eva y a Verónica. De 10 a la mano hemos tirado mal, hemos cambiado nosotros la raya y hemos tirado fatal. Hemos tenido mal la suerte con las quedas, también en otro chico a Hanna se la quedó una, Silvia hizo una corta de raya, pero bueno. Sí, pero bueno, vamos a seguir progresando poco a poco y vamos a por todas a la segunda vuelta y ya está. Vamos a intentar sacar puntos porque la primera vuelta no hemos sacado ninguno, pero bueno, tenemos buen equipo, buen compañerismo y bien. Sí, la verdad es que nos ha costado, pero bueno, yo creo que hemos bajado un poco la tensión del partido y demás y nos ha costado hacer el cuarto, pero bueno, al final lo conseguimos y es lo que cuenta. No, sí, está claro que nosotras lo vamos a intentar, ahora hay que seguir entrenando todos los días y para ver si podemos quitarle algún punto a las peñas de arriba. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Verónica y de Eva, que fue la MVP, Eva, la verdad es que juega muy bien a los bolos. MVP, ¿tenes MVP también? Sí, como tiene que ser. ¿Qué salvo? Bueno, ya se ponen nerviosas con el micrófono adelante. Bueno, vamos aprendiendo. Yo siempre recuerdo cuando empezamos hace ya muchos años en esto de la radio que hacías entrevistas, bueno, aprendimos juntos los jugadores y nosotros, ¿no? Hacías muchas entrevistas a gente del deporte y especialmente jugadores de fútbol que rechazaban el 90% a hacer declaraciones porque no sabían, no se atrevían. Pero el micrófono era, pues ahora ya lo toman con naturalidad. Es normal que nuestro compañero Oscar Arcones les llame todas las semanas a unos o a otros para hacer entrevistas y es muy difícil que te digan que no. Puede haber uno de cientos. Pues en los bolos pasa igual, el que los medios de comunicación estén presentes hace que las chicas y los chicos se vayan soltando y sea habitual ponerse delante de una cámara o delante de un micrófono y eso también engrandece el desconocer el punto de vista del jugador etcétera, etcétera. Y eso hemos traído por traer hemos traído hasta un árbitro la semana pasada. Sí, 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 está bien. Estaría bien también ver en alguna retransmisión por ejemplo ver a, no sé, retransmitiendo a Rubén Gaya y a Mario Pinta por ejemplo. Porque ves retransmisiones. Antes estelaba mucho también, también había cuando ahora no se ve. En la división siempre te cogían y ibas igual a espectador de un partido y te llamaban y te quieres quedar aquí. pero eso pasaba cuando iban. Cuando iban. Lo que hablábamos ahora mismo, si no juegan no van. Ahora ves retransmitir partidos de división de honor por ejemplo y ves retransmitir a Cristina Cabellas y a Laura Bascar. Sí, sí. Pero sin embargo no ves en un partido de chicas pues eso, hablando a dos jugadores de división de honor. Bueno, ¿Tú has visto alguno de Monquera? Pero tampoco se lo piden. Bueno, no remuevemos el avispero. Sigue con primera categoría que nos coge el toro. Hoy vamos a hacer un poco rápido porque la semana que viene nos vamos a centrar nos vamos a centrar nos vamos a centrar un poco la semana que viene en repasar todas las primeras vueltas porque ya han terminado todos algunos se van a recuperar este fin de semana que no hay liga que es el San Isidro entonces el lunes nos vamos a centrar un poco en repasar todo lo que ha sido la primera vuelta así que hoy lo vamos a hacer un poquito rápido nos lo va a agradecer ya también Johnny. En primera categoría vamos a ir rápido porque Pamanes solo ha ganado un punto de cuatro este fin de semana así que Ficharon un jugador con posibilidades Mira que le dio un bombo Salió hasta en la portada del Marca Vaya desastre de fin de semana el que va a lo suyo es Ovarzo que ha ganado los dos los dos partidos es Ovarzo que es el máximo favorito que solo ha perdido un partido ha empatado dos es que ha dejado muy poquitos puntos Ovarzo y bueno pues yo creo que va a estar más luchada esa segunda plaza también pues hay que pensar que si Casa San Pedro desaparece también subiría el tercero entonces van a estar todas esas esas tres primeras plazas va a ser muy concurrida ya se demostró el año pasado con esos equipos fuertes que había y este año pues va a ser muy parecido también eso en primera categoría en segunda especial en el grupo uno los de Laredo van muy fuertes tienen ya cinco puntos de diferencia Laredo-Canalsa que es un equipo bueno pues recién descendido de primera categoría y que bueno yo creo que no va a tener problema sí que se han se han dejado de jugar algún partido también por el tema del agua pero bueno seguramente que durante esta semana se tienen que recuperar porque se tienen que jugar antes de de acabar la la primera la vamos que empiece la segunda vuelta ese no es el grupo uno en el grupo dos es Bustavlao la que manda pero claro esta hay muchísima igualdad hay dos puntos de diferencia entre el quinto y el primero que es Bustavlao es el primero el quinto es Monte Corona y hay que decir que en segunda especial en los dos grupos se van a enfrentar los dos quintos para ascender a segunda especial que yo no es que me niego voy a llamarlo primero a lo del año que viene va a costar va a costar va a costar pero sí se podría dar el caso que por ejemplo Monte Corona jugara con no sé Rima Montagalmar o Jota Cuesta o la bolística o el que vaya a bajar o lo que sea se podría dar el caso puede que vaya pero bueno puede son bolos puede pasar cualquier cosa eso en segunda especial en segunda categoría en el grupo uno Fernanda Teca es el líder del grupo uno pero bueno también hay dos equipos como la Carmencita y Reaño que les están disputando la liga a Fernanda Teca son los tres equipos que yo creo que pueden estar luchando por ese grupo uno en el grupo dos es líder la peña de Callón esa peña de Chavales que la verdad es que tiene muy buena pinta los cuatro que juegan allí tienen 19 puntos tienen 6 puntos de diferencia ante Vaya Nievas pero fíjate Javier Esquinas Alejandro Ortiz David García y Marco Gutiérrez Marco Gutiérrez sí cuando hay chavales pues es lo que tiene que saben vienen de escuelas y juegan bien entonces marca un poquito la diferencia ¿se los rifarán el año que viene? bueno pues que vayan poco a poco pero posiblemente para jugar en primera tengan muchas posibilidades y además mucha más facilidad el año que viene para ellos bueno que son muy jóvenes o de 18 metros de 18 metros pues tirarán por una parte cuando son muy jóvenes les viene bien pero al año siguiente ya no les va a venir también porque les pedí algo más la ventaja que tiene ese chaval es que el tiro lo que menos es el soporte al final hay chavales de 15-16 años que tiran de 18 metros este fin de semana hemos visto debutar en división de honor a Jairo Espósito de la peña de Casar de Perido que ha tenido que debutar por la sesión de David Cianca en división de honor y ahí estaba claro mascando chicle como si estuviera jugando anunciada o sea que eso hablábamos del grupo 2 nos vamos al grupo 3 es San Román el líder a dos puntos de la ermita con un partido menos además pues lo notará si tiene la baja o si ha tenido la baja de Jairo la ermita lo habrán notado son dos puntos aquí yo creo que entre ellos se lo van a jugar pero bueno como no hay ascensos en segunda categoría pues a ver lo que pasa en la segunda vuelta en tercera sí que ha habido muchos partidos que no se han jugado hay varios en el grupo 1 hay varios partidos que no se han pedido jugar Laredo que que es líder Laredo Canalsa es líder junto a Riaño que tienen 14 puntos los dos pero aquí pues por ejemplo Laredo tiene un partido menos y hay algún equipo que tiene incluso hasta dos partidos menos eso en el grupo 1 en el grupo 2 en Cofrados Fergar y San Cipriano son los dos equipos que mandan en este grupo 2 con 12 puntos hay 4 puntos de diferencia con el tercero así que bueno aquí sí que entre estos dos se están jugando en la primera vuelta y la segunda seguramente que también en el grupo 3 es Requejo el líder que este fin de semana no podía jugar además contra 39-300 son dos puntos de diferencia yo creo que son ahora mismo los dos equipos mejores la peña de Torralavega que la que estoy un poquitín implicado pero desde desde la sombra y bueno pues mira se suspeció en Requejo y la han dejado para el miércoles yo creo que un equipo de chavales igual que Barcelaciones Barcelaciones también tiene un equipo de chavales de tercera que es lo que hablamos antes jugando chavales que están jugando en tercera eso no se han ido aficionados primero han pasado en tercera y luego ya que rijan entonces esto es pues bueno es una una de las de las peñas que también da gusto tanto a la 39.300 como ¿y por qué estás implicado en la 39.300? Hombre porque son niños de la escuela ah como jugador no 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 ya ni llego a ese nivel ya bueno ahí está metido Cuentara también Sí cuenta hasta con ellos digamos de haciéndoles de directo técnico también tiene ficha con el cedido de cuesta pero bueno son cuatro críos de la escuela y entonces bueno aunque no se fuesen cada uno por un lado para jugar en tercera pues decidimos o decidieron los padres hace muy bien hacer una peña nueva el cuarto es que tiene una presidenta que es presidenta no es presidente de esa peña una madre una madre pero es presidenta y yo creo que para mucho rato bueno a ver a ver si es verdad si siguen la verdad que los chavales al final tienen tres madres que son directivas y otros tres padres que son directivos y yo creo que pues bueno empiezan a ver si sale bien todo y que yo creo que sí que la sintonía es buena y bueno ahí está te dejo que sigas el cuarto es casa choro que también es de de chavales sí pero por arriba sí vamos con los otros chavales los de los de veteranos Quijano es líder en el grupo 1 no juegas en veteranos porque no tampoco también te lo aseguro que ni coger una peña ni juegas en veteranos lo voy a hacer lo anunciará todo es duro bueno igual cuando se llama el mayor lo piensa igual lo piensa sí lo verá de otra manera también en el grupo 2 es Luey que sigue al suyo 10 partidos jugados 10 ganados impresionante la primera vuelta de la peña de Luey que casi no está dando opciones a los demás y nos vamos con los niños en infantil la borsal textil bueno está muy igualado porque la borsal textil tiene 6 puntos Sobarzo Penagos tiene 4 y borsal textil A que tiene 4 puntos aquí se pegarán entre ellos entre la B y la A pues pues tiene pinta tiene pinta porque en este caso el equipo de borsal tiene buenos jugadores y tiene pinta que entre ellos porque bueno Sobarzo tiene un buen equipo también otra escuela de muchos críos también hay 8 equipos de infantiles hay que dar mérito a ballines eso es cosa también de ballines es que es así lo están haciendo muy bien lo están haciéndolo bien y por eso sale bien porque lo hacen bien hay 8 equipos es que hay 8 equipos pero claro hay 2 de borsal textil es que en el caso se dice que hay muchos y me imagino que en alguno más pues habrá hasta 6 o 7 que no digo yo que no lo sé no, no, no el problema es que aquí había ha habido hasta 3 grupos infantiles y está yo solo hay uno que lo que hablábamos al principio de lo nada y hay 2 de borsal textil el campeonato de España infantil siempre ha tenido mucho tiempo igual también ha coincidido de los que han pasado y que vienen pocos igual el año que viene se van a juntar hay rachas igual el año que viene también es verdad que puede ocurrir que el año que viene en vez de haber 8 había 10 o 12 pero bueno hay rachas en lo que hablábamos que igual te coges 4 alevines o 5 te pasan infantiles y lo que no tenías este año lo tienes pero claro también te va a bajar lo que está claro es que yo que sigo las noticias tanto de Asturias como de Cantabria a través de la radio te das cuenta de que desaparecen aulas de esas de 0 a 3 años porque no hay niños eso tuvo un boom que eso es otro tema y eso va a afectar también a todos los reportes pero a los bolos todavía más claro también va a afectar ahí yo creo que ha tardado en la clave y es eso es que están desapareciendo cantidades pero porque hay menos niños porque hay menos niños y a nosotros que nos cuesta Dios ya ayuda conseguir efectivos pues imagínate yo te ayudo a hacer niños entrenar ha entrenado yo ya puse de mi parte yo no mira ahí me echaron la culpa ahí me tiene uno yo no y ese seguramente que va a salir balístico no sé si jugará o no yo ese balístico no le echas no sé si jugará pero que va a saber lo que es pero Picardías ya salió eso lo tiene ya lo lleva encima no le hacía mucha tal pero hasta que un día enganchó con Toño Gómez que eso sí que la verdad que para eso Toño no sé qué tiene sí Toño lleva un año y le enganchó allí con unos críos que vinieron de Thanos y los juntó allí un día que no había y le gustó porque había muchos niños y se lo pasó muy bien lo que hablábamos al principio se lo pasó muy bien y ahora pues ya me lo pide es igual ¿por qué no vamos este martes? igual algún martes no puede lo que sea ¿por qué no vamos? claro pues no, no te preocupes tienes que llamar a Toño más entonces Toño tiene mucho mérito también es una cosa de las que que las ha hecho ha ido año a año a año pero Toño tiene un mérito también grandísimo y vas a casar y allí está con alguna cría el otro día estaba viendo el partido y Toño tiene un mérito que Toño es mayor y más Toño es que le gustan ver bolos y sin embargo se va muchas veces a estar con críos que le llaman oye ven para acá pero no tiene un mérito esa gente es la que hay que mimar es la que hay que mimar y darle el valor que tiene no con medallas no medallas te las regalan en las cajas ahora mismo las medallas yo creo que se están regalando también si te las regalan los bancos imagínate como se ve por eso te digo femenino escolar hay ocho equipos entran más aguas y rebujas son líderes con seis puntos cada uno en el femenino escolar bueno pues parece que hay ocho equipos parece que está la cosa bien vamos a ver si son capaces todos estos equipos de que estas niñas aguanten y salgan que eso es difícil también si si pero hay ahí es que hay un problema un problemilla hay un salto muy grande si un problema de salto y luego hay de estas niñas de escolares que también están jugando luego en la de vines si claro que es lo que luego vemos ahí se duplican niñas jugando dos niñas si y hay también pues pues claro falta de niños efectivamente hay niñas que juegan en dos categorías infantiles o anadvines y luego juegan en la escolar bueno eso en cuanto perdona que ese es lo que que ocurre que a veces metemos una niña para que juegue en la de vines la diga masculina llamada así y estamos quitando un niño de jugar y estamos teniendo mucha fan de ganar por una niña buena la metemos a Juan de la de vines de seis metros que tira con una edad superior a los mayores a los hombres perdón a los chicos y ahí es un engañito ahí hay un engañito sí bueno al final siempre hay picaresca es un engañito pero de números de equipos si hay tantos equipos y hay niñas que están jugando las dos categorías la masculina y la femenina pues ahí hay otra sombra que que también tenemos que estudiarla pues eso aquí en Cantabria en Asturias también se ha empezado ya la segunda vuelta Líbana que ha ganado 5-1 a Pancar Bilde que hacía lo mismo 4-2 a la Mazuga se suspendía el Colombre es Peñamellera y es líder Bilde con 12 puntos 10 que tiene Peñamellera baja los de Miguel Purón los de Noriega que van cuartos sí, ahí están yo ya sé que soy de Pancar yo quiero que gane en Pancar pero bueno acabarás jugando allí que gane el que sea Pancar ha perdido ya tuve la opción tuve la opción hace 15 años es que era hasta allí es un kilómetros tuve la opción y no salió no me has puesto la bola de 7 de Verónica ¿para qué le quieres poner? la bola de 7 de Verónica por favor hombre después esa chica que se esmera tanto que trabaja tanto que se preocupa tanto que ha sido suplente tanto tiempo que tiene la oportunidad de jugar de titular tira una bola de 7 y no la pones hombre eso yo ni la tendrá por ahí le pegó perfecto le pegó perfecta esa chica y tiró 7 bolos y no la traes hoy al programa y la entrevista que ya me cortó rápido ella la entrevista que se puso hasta nerviosa una bola de 7 que la has puesto en Youtube que la has puesto en Facebook se le salían hasta los pelos hay gente que le deja los bolos y no ha tirado una de 7 en su vida hombre Jaime no no Jaime yo no me cuesta que así sin querer alguna he tirado una calle ¿dónde está la grabación? suelen caer mucho al principio de temporada luego después ya no caen tanto ¿dónde está la grabación? ¿dónde está la grabación? ¿dónde está la grabación? ¿dónde está tu padre? y dando el primero tira 7 toda la grabación la queremos ver ¿verdad? yo la he visto yo la he visto la bola de 7 yo creo que la tenemos la bola de 7 a verlo a ver vamos a ver si la tenemos ¿la tenemos? no sé ahora la bola de 7 de Verónica Echevarria le pegó muy bien la jugadora de Atlético de Oa que ha conseguido derribar esa bola de 7 magnífica ¿tiene mucho abierto por? porque estuvo muchos años sin jugar estuvo como 7 años sin jugar porque ella jugó al principio cuando era más jovencita y que llegó a jugar bueno estuvo en la peña de Solvay que coincidió también con Saraliaño allí y estuvo pues apartada de los bolos como 7 como 7 años porque ella jugaba al fútbol sala que jugaba muy bien además se juega ahora al fútbol algo también en el Torina femenino y volvió pues un poco a engancharse pues con con esa peña de rebujas que no llegó a jugar con ellos pero sí se sacó ficha y se animó y al final pues mira nosotros yo no la conocía a través de Marta y de Marta López y de Tamara pues me dijeron de ella me hacía falta una jugadora y la verdad es que vamos un acierto total y es que ha mejorado en 2-3 años además coincide mucho porque ella vio en Molledo con Aja y con Alfredo Aja que es otro de esos que también enseña muy bien pues también dependerá claro bueno que no nos queda más no nos queda más por ahí darle a Mosky todo esto que tenemos aquí ahí va pienso da gusto venir mira tú lo que tienes para una semana Mosky pero tú te gusta mucho el dulce a ti a mí sí me gusta sí te gusta mucho el dulce te hemos traído corbatas de honquera de los de Río Deva y estas palmeras bueno esto es para desayunar esto es un lujo y la taza para que tomen el colacado ah mira me hace mucha ilusión la taza también hombre te damos todo mira que lo te no ves como todo se puede mejorar igual que la tómbola todo se puede mejorar ¿por qué? de cuando lo hacíamos en Tornavega que íbamos más pobres entre todo ahora ya vamos mejorando vamos mejorando todo se puede hacer van creyendo y van diciendo bueno algún patrocinador y tal nos cae algo habrá eso es señal de que igual algo hacemos bien bueno por lo menos lo intentamos cada semana por lo menos lo intentamos cada semana bueno pues Mosqui agradecerte la amabilidad que has tenido te hemos robado de la escuela si allí he dejado de encargar este caso a Nando y yo creo que cuando llegue estén todos vivos si si a veces le van a enseñar tan muchas precarias hemos quitado dos horas de enseñar a los críos a jugar a los bolos pero Nando Cuetara también es un fenómeno o sea que están bien atendidos seguro yo creo que si en este caso si pues nada si algún día decides volver como decía la canción nos lo dirás a nosotros los primeros porque nos pagan por darles exclusivas pues nada por las exclusivas ¿Vas a ir a Madrid? no tenía que me hubiera gustado tenía la idea de haber ido pero no me ha surgido un problemilla que si quieres alguna disculpa nosotros te la damos ¿para qué? ¿para ir? para ir pues si me hubiera gustado porque mira ahí me necesita alguien que le acompañe y tal no sé qué no sé cuánto entonces ya tienes disculpa sí hace 15 días he tenido la idea de ir pero ahora ya con que hay que votar con las votaciones y todo eso no pero las votaciones me habían salido muy bien porque eran por las mañanas no hay problema votas y en tres horas en Madrid claro eso sí no, no al revés vas a Madrid un sábado te quedas ven las finales por la mañana y a las seis de la tarde vienes hasta las ocho en los colegios electorales claro pero son por las mañanas finales sí yo creo que sí allí va a estar Jaime sí sí, sí, allí va a estar y lo va a dar me hubiera gustado ir pero este año no como se pueda pero lo va a dar y lo vamos a dar y lo darán directo si es posible le decían que ha habido mucha o sea que está empezando a tirar la gente los viernes mucha gente mucha gente quieren tener un día libre sobre todo cuando van a Cádiz y a Madrid y por ahí le gusta tirar los viernes tiran los viernes y ya aguantan si se clasifican pues hasta el domingo hacen vida allí si no me meto tengo el día libre y si me meto de mala suerte así es pero bueno han mejorado los premios y todo yo de Madrid la situación en aquella peña yo creo que es a ver me voy a meter en otro lío es de las peñas de las territoriales que más están intentando aguantar si en Asturias ya sabemos lo que hay mira de haber cuatro o cinco grupos de bolos a haber uno uno nada más en Cádiz pues sigue luchando y sigue intentando hacer porque está la casa cantada en Cádiz Barcelona pues también ha bajado todo muchísimo muchísimo y ahí sí que también había que coger y sentarse en la mesa quien tenga que sentarse y decir vamos a tirar para adelante pero también es verdad que volvemos a lo mismo los jugadores hemos cometido fallos en Madrid no ves a nadie en la bolera cuando vamos atilando en Barcelona iden en Cádiz que el año pasado ha ido yo iden no ves a ningún jugador que haga vida en la bolera Toño fíjame así van a ir hasta Cádiz a pasarlo bien y le va salen por la noche van tres días cuatro días quedarte un día en la bolera y decir voy a ver jugar a mis compañeros a mis amigos es que no ven ya es un escape Madrid Barcelona todo esto pero también es un escape como jugaba yo y yo iba con Mayer con Roberto y yo me quedaba a verle es que no te quedas a ver no se quedas a ver ni los que van en el coche suyo es verdad es así es verdad pues el fin de semana a Madrid San Isidro y Jaime tiene ganas de ir para allá y para contárselo a todos los espectadores y oyentes de Onda Ocierta el Mosqui lo ha dicho muchas gracias por venir gracias a vosotros y cuando queráis algo de mí ya sabéis dónde estoy por supuesto que sí y esta es tu casa Jaime García a ver qué tal lo pasas en Madrid a ver nunca se sabe igual me clasifico y todo tengo que tirar nunca se sabe igual en Boco dos veces no quiero hacer leña del árbol caído tú lleva las cámaras llevo las cámaras por si acaso imagínate que tenga que hacer la final la puede ir y no la pueda dar bueno que es método cualquiera engaño a cualquiera que haya por allí no te preocupes tú lleva las cámaras y lleva el micrófono y eso estoy bien acompañado que es lo que vas a tener que hacer Marcelo nos comprometemos si juega la final vamos sí ya está voto si juega la final yo voto por Corrego no no votamos para la mañana vamos hombre yo para la mañana no da tiempo sí que ya lo sabemos el sábado que claro lo tenemos bueno pues Jaime García suerte y al toro que disfrutes de Madrid os lo voy a llamar sí no os puedes llamar por si acaso no nos dormimos para ir a votar hasta lunes hasta el lunes Mosqui hasta siempre gracias hasta aquí un nuevo programa de Arraya Alta volveremos como dice Jaime el lunes a ver que nos trae de Madrid son los bolos en Cantabria el deporte regional el que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar que tira la mano lanza el pulgar mete el emboque y ponte a virlar a y a a a Gracias por ver el video